¡Suscríbete al canal! 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 Matanela para carak fijo, fontukutukua carak besic te beso Postura o bonita haula bosoko, jura haula bosoko en calang o haunia todo Tempune para haula koi continua, antes hay haunia haula koi a tu fila Creatura bonita senti me higa saide, oh haunia baby Tempune para haula koi continua, antes hay haunia haula koi a tu fila Creatura bonita senti me higa saide, oh haunia baby Haulia ro sai haunia, haulia ro sai haunia Haulia fuan maghili, ne haulia laran magsente Hag bisik mairo ben hau atene, hau atene omosente Haulia fuan maghili, ne haulia laran magsente